Y bueno, en notas nacionales, el argentino Facundo Erpen, el del Atlas, pues habló de su nuevo técnico y paisano Omar Azat, el turco Azat, y de todavía su compañero Omar Bravo por este torneo que viene, porque después se va a ir a Guadalajara. Esto dijo el defensor. El cuerpo técnico tiene muchas ganas, ya que es su primera experiencia aquí en México, pero creo que en el día de hoy estoy viendo que ya conoce a todos, nos estuvo viendo. Él está comprometido donde vaya, sea Atlas, Chivas, Deportivo de Quique, cualquiera. Y como se dice acá, él le entregó en cada partido, entrenamiento, a pesar de que no venía tanto jugando, y de repente hizo un torneo espectacular, volvió a selección.